Muy buenos días a la sala de redacción y a todas las personas que nos siguen por redes sociales y bienvenidos a un nuevo Inside LR. El día de hoy estamos con la doctora María Claudia Lacutir. La doctora Lacutir es profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externa de Colombia y tiene una maestría en Economía y Marketing de la Universidad de Cornell. En su carrera se destaca que fue presidenta de ProColombia entre 2010 y 2016, luego fue ministra de Comercio, Industria y Turismo y desde octubre del año pasado es la directora ejecutiva de la Cámara Colomboamericana de Comercio Amcham Colombia. Buenos días, muchas gracias por la invitación y pues muy contenta de estar aquí con ustedes. Doctora Lacutir, la primera pregunta relacionada con la coyuntura es ¿Cómo afecta la relación comercial entre Colombia y Estados Unidos estos nuevos aranceles que impuso el presidente Donald Trump? Lo primero que hay que mencionar es que la relación Colombia-Estados Unidos va más allá de un tema comercial. La relación de Estados Unidos y Colombia es una relación que incluye importancia geopolítica, cooperación, social, también el tema de educación comercial, por supuesto, y no podemos solamente hablar de la influencia que puede tener unos aranceles cuando hay muchas más acciones y mucha más injerencia dentro de una relación de dos países como son Colombia y Estados Unidos. En el tema comercial, pues por supuesto hay una afectación a un grupo de empresarios a nivel nacional, pero también hay que recalcar que hay que establecer dentro del tamaño y la dimensión que se merece dentro de las importaciones de Estados Unidos. Nosotros podemos llegar a ser el 0.5% de las importaciones de Estados Unidos en estos productos, son 13 posiciones arancelarias las que se han mencionado y aún el presidente Trump no ha dicho o no ha establecido dentro de las connotaciones de negociación que va a desarrollar con aquellos países que tiene una alianza, que tiene un desarrollo económico, que ha tenido una cooperación, tiene temas de seguridad, pues en donde Colombia podría establecer. Nosotros creemos que es muy prematuro llamar a desarrollar retalaciones y al mismo tiempo creemos que hay una oportunidad de trabajo que está abierta, donde Colombia tiene una relación que va más allá y donde se puede profundizar y donde el gobierno debe estar trabajando en lograr que este impacto sea un impacto que no afecte a Colombia. Ok, la segunda pregunta, también relacionada con la cultura interactual, la tiene Laura Becerra, que es periodista de la sección de Economía. La semana pasada precisamente un grupo de empresarios estadounidenses, la Asociación Nacional de Manufactureros, expresaron su preocupación por el ingreso de Colombia a la OCDE. ¿Con qué barrera se puede enfrentar el país en este momento, en este tema? Lo que es importante mencionar es que Colombia ha avanzado enormemente en el proceso de acceso a la OCDE y falta muy poco, tenemos un proceso que ya está en su proceso de culminación y los temas que están pendientes por desarrollarse pues se han hablado ampliamente, son tres temas los que se vienen trabajando y donde hay una agenda que esperamos que se cumpla prontamente. Pero digamos, en ese punto, por ponerle un ejemplo, ¿ustedes como cámaras están trabajando con las farmacéuticas? Bueno, nosotros trabajamos en todo lo que está relacionado con la relación binacional en diferentes ámbitos y de acuerdo a la necesidad de nuestros afiliados. Dentro de las acciones que se está trabajando, el tema, por ejemplo, farmacéutico, se trabaja en otros temas adicionales, porque acuérdémonos que los temas que están relacionados con la OCDE no es solamente un tema binacional, es un tema que trabaja con 35 países que son los que hacen el foro de la OCDE y donde efectivamente se viene trabajando de gobierno a gobierno. Usted dice que nos falta muy poco, ¿se podría ver este año? Esperamos que sí sea así. Ok, la siguiente pregunta la tiene Tatiana Arango, que es la editora de Nuevos Medios. Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones colombianas. Háganos por favor un panorama, perdón, un panorama de cuáles son los productos que más se comercian con el país. Estados Unidos efectivamente es el 27.9% de las exportaciones colombianas. Dentro de la oferta exportable que nosotros tenemos con Estados Unidos, pues por supuesto el grupo de mineroenergéticos ocupa una posición importante, pero también hay que mencionar que ese grupo hace unos años era el 82% de las exportaciones colombianas, hoy está en el 61%, lo que quiere decir que ha habido un proceso de nuevas conquistas, de nuevos productos, de nuevos espacios que ha llegado a tener las empresas colombianas en el mercado de Estados Unidos con las exportaciones no mineroenergéticas. Ahí tenemos oportunidades en temas que, por ejemplo, la Cámara está trabajando de una forma importante y es en los temas agrícolas. Una nueva agenda de relación binacional en temas agrícolas e industriales es necesario. Y ahí nosotros estamos empujando mucho en conjunto con los empresarios cómo logramos establecer nuevos productos que se puedan llevar a exportar a Estados Unidos, cómo ayudamos en todo el proceso de lograr la homologación, cómo ayudamos también para que los empresarios entiendan, conozcan y capaciten cuáles son las necesidades que deben de cumplir para poder generar una exportación a Estados Unidos de productos agrícolas y agroindustriales. Otro punto importante son todos los que están relacionados con metalmecánica, cirurgia y aquellos que tienen una relación con temas de construcción. Esos han tenido un incremento muy importante, un 8% en promedio de productos de este sector que están llegando a Estados Unidos. Y también estamos trabajando en temas que están relacionados con productos de manufacturas. Muchos de los empresarios que hacen parte de la Cámara tienen productos que son de construcción, madera, plástico, textiles y confecciones, que de hecho tuvo un crecimiento el año pasado también en sus exportaciones a Estados Unidos. Y lo que estamos cada vez más es buscando una posibilidad que le permita a los afiliados encontrar esos nichos para poder adecuar su producto, generar un valor agregado que se pueda vender en un mercado que cada vez más es exigente con los productos de exportación. Uno de los temas que vamos a tocar, porque la semana entrada tenemos un foro muy importante dentro de la coyuntura que va a hablar sobre cuál es la relación y las oportunidades de la relación binacional entre Colombia y Estados Unidos, dónde están las oportunidades, cuál es la perspectiva que se están viendo en el corto, mediano y largo plazo de esta relación binacional que es la más importante comercialmente hablando y también en diferentes aspectos para Colombia. Y dentro de ese camino queremos establecer agenda propositiva que permita dejar de hablar solamente de uno o dos temas, sino abarcar otros temas que son importantes dentro de la agenda nacional como también en la relación binacional. Temas de innovación y tecnología es prioritario. Colombia hoy en día necesita la innovación, necesita la tecnología para poder generar mayor productividad. Estados Unidos en los últimos meses o el año pasado, por ejemplo, todos los trimestres logró tener un incremento de productividad del 1%, donde Colombia puede aprender mucho, puede generar un mayor nivel de cooperación, puede escalar esa relación a temas que son tan necesarios para que Colombia pueda generar mayor productividad y mayor desarrollo económico. También temas que están relacionados con la agricultura, como les mencionaba ahorita. Esa es una oportunidad enorme que con el posconflicto vemos que hay un interés de inversión, pero al mismo tiempo hay un interés de desarrollo, como también de lograr mayor acceso. El tema de turismo. Ustedes han visto que el turismo ha venido creciendo. Es una de las grandes oportunidades que tiene Colombia en generar mayor desarrollo a través del sector turístico y Estados Unidos es nuestro mayor generador de turistas, son más de 528 mil turistas que llegan al país y donde tenemos una oportunidad enorme porque contamos con aquellas necesidades o gustos que tienen los turistas americanos. Entonces parte del ejercicio que estamos construyendo es cómo nosotros logramos generar una agenda propositiva, una agenda que enfatice en aquellos temas donde hay una necesidad binacional y donde sabemos donde hay una oportunidad. Acá me detengo un segundo. Usted, bueno, el año pasado se habló mucho del aguacate haz. ¿Cuál sería ese nuevo próximo producto estrella para exportar a Estados Unidos? Colombia ya tiene una agenda establecida de homologación. Dentro de eso pues obviamente está toda la parte de pimentón, está mango, están otros frutas y verduras, donde efectivamente hay un potencial importante. Pero también hay que tener en cuenta que tenemos 97 productos que hoy en día están habilitados para ser exportados a Estados Unidos. Tienen que lograr un cumplimiento y lo que estamos trabajando también es cómo nosotros logramos meternos dentro de esos productos para ayudar a nuestros afiliados a lograr llegar a ese mercado ya que está abierto. ¿Y cuáles son las principales barreras que han identificado los empresarios para entrar al mercado estadounidense? Una de las grandes barreras es el tema de las normas y regulaciones. Colombia se ha tratado de poner al día y viene poniéndose al día de una forma expedita en las normas y regulaciones que debe de cumplir para poder llegar al mercado de Estados Unidos. Sin embargo, todavía nos falta mucho porque hemos tenido, por decirlo de alguna forma, muchos años de conflicto que no nos ha permitido generar ese avance. Pero parte del ejercicio es ese. Como nosotros en la agenda binacional, tenemos una cooperación que hoy en día ya se está dando en mejoramiento de los procesos de producción, en cumplimiento de normas y regulaciones que son determinantes para la entrada al mercado de Estados Unidos y que Colombia hoy en día, al cumplirlo, podría llegar a entrar mucho más fuertemente a este mercado. La siguiente pregunta la tiene Noelia Sigüenza, Editora de Finanzas. Actualmente la balanza comercial con Estados Unidos es deficitaria. ¿Habría que revisar de alguna manera el teléfono vigente? Lo importante dentro de la balanza comercial entre Colombia y Estados Unidos es, sí, tenemos una balanza deficitaria, pero al mismo tiempo hay que mirar que ese déficit que tenemos está relacionado con productos que Colombia importa que no produce. El 70% de la balanza de las importaciones de Estados Unidos a Colombia está relacionada con productos que Colombia no está produciendo y que son necesarios para generar mayor competitividad dentro de nuestra producción, a vender a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Cuando hablamos de acuerdos comerciales, Colombia tiene un buen acuerdo comercial con Estados Unidos. Es un acuerdo nuevo, es muy reciente, llevamos cinco años en su implementación y donde hemos visto y parte del ejercicio para invitarlos al foro es que vamos a dar un análisis que va a mostrar que efectivamente este acuerdo comercial ha sido muy interesante, muy importante para Colombia. Entra en vigencia en un momento muy difícil que fue en el 2012, donde venía con un coletazo de una reducción del comercio internacional, crisis de los precios de las materias primas. Nosotros dependíamos muy fuertemente de estos precios y entra como una, digamos que una tabla de salvación para lograr empujar aquellos productos que nos estaban exportando. Pero de todo ese detalle los invitamos a que nos acompañen al foro del próximo jueves 22 de las 8 hasta la 1 de la tarde porque vamos a hablar de este tema en específico y vamos a mostrar una perspectiva totalmente diferente de cómo este acuerdo comercial ha hecho que Colombia tenga en un momento muy difícil donde se redujo los precios de los commodities de los cuales dependemos fuertemente para que tuviéramos una tabla de salvación para poder incrementar y de una u otra forma mantener nuestras exportaciones. Doctora, nosotros vamos a estar allá el jueves, pero si no tuviera que hacer un balance de lo que han sido estos 5 años del TLC, ¿cuántas nuevas empresas han exportado a Estados Unidos o cuáles han sido esos productos que más se han destacado más allá de los mineroenergéticos? Me está pidiendo que chivíe mi foro. Pues le voy a contar dos variables que son importantes. Uno es que el acuerdo comercial ha permitido que 600 nuevas empresas exporten a Estados Unidos y adicionalmente hemos visto que a partir del acuerdo comercial y con la coyuntura como les menciono que sirvió de una u otra forma como una tabla de salvación para poder mantener esas exportaciones decreciendo pero no en una forma expedita, vemos nuevos productos de valor agregado que empiezan a surgir. En el foro le contamos más detalle. María Alejandra Solano, editora de ediciones especiales, tiene la siguiente pregunta. Estados Unidos está renegociando varios TLC, ¿cómo Colombia puede aprovechar esta coyuntura en el panorama internacional? Antes de entrar a cómo podemos aprovechar, es importante poner el contexto. Estados Unidos está renegociando el acuerdo comercial con el NAFTA y es un acuerdo comercial que tiene 25 años de existencia. En 25 años de existencia pasan muchas cosas. En la vida de cada uno de nosotros podemos decir que pasamos de la adolescencia a la pubertad y de ahí crecemos y nos movemos a adultos. Lo mismo pasa con un acuerdo comercial. El acuerdo comercial tiene muchos años y están buscando es cómo se revitaliza y se pone acorde a las necesidades del día a día de la coyuntura actual. Colombia en este momento, más que establecer dónde podemos nosotros encontrar oportunidades porque se está dando una renegociación de un acuerdo donde unos países están trabajando fuertemente para mantener esos beneficios que se tienen, no me parece adecuado decir dónde hay unas oportunidades, sino más bien es Colombia hoy en día tiene una relación binacional con Estados Unidos que se fortalece cada vez más. Tenemos una gran relación entre Colombia y Estados Unidos. Es donde nosotros, independientemente de la coyuntura del NAFTA y las renegociaciones que se estén dando, donde Colombia tiene unas oportunidades para poder trabajar en aquellas acciones donde Estados Unidos necesita un complemento, en aquellas acciones donde Estados Unidos ha dicho yo no voy a entrar a desarrollar este tipo de productos o de industrias donde nosotros entramos a fortalecer esas acciones para poder tener una agenda que sea complementaria, no por una coyuntura de una renegociación, sino por una coyuntura de unas oportunidades que se dan en un mercado que todavía Colombia tiene grandes oportunidades para poder abarcar en ese mercado. Listo, hablando ya un poquito más del trabajo de la Cámara, la siguiente pregunta la tiene Joaquín López, editor de Ocio. Sí, precisamente a la fecha, ¿cuántas empresas como tal hacen parte de Amshan? Nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro, estamos en cinco ciudades, somos cinco regionales, contamos con más de 1.100 afiliados, lo que quiere decir que es una entidad con una participación importante de empresas tanto americanas como colombianas en el país, de diferentes sectores. Estamos en Barranquilla, Medellín, Cali, Bogotá y Cartagena. Ok, la siguiente pregunta la tiene María Carolina Ramírez, nuestra editora de Asuntos Legales. La reforma tributaria de Estados Unidos redujo el impuesto de las compañías de un 35% a un 21%. ¿Se cree que esta medida tiene algún impacto en las empresas que hacen negocios con Colombia y las colombianas que hacen negocios con Estados Unidos? Seguramente va a haber algún impacto tanto positivo como en algunos aspectos va a ser menos positivo. ¿Por qué lo decimos en dos niveles? Primero porque efectivamente eso es una oportunidad para que Estados Unidos pueda lograr generar mayor inversión, tener un impuesto del 21% es muy atractivo. Colombia tiene ese atractivo también dentro de nuestro país, que es a través de las zonas francas. Ustedes saben que nosotros tenemos zonas francas donde los impuestos son del 20%, o sea que estamos compitiendo al mismo nivel o de hecho aún menor porque tenemos un por ciento mayor, menor que lo que actualmente está estableciendo Estados Unidos. Y donde también tenemos unas connotaciones importantes y es nuestra ubicación geopolítica donde estamos ubicados, nos permite tener un acceso expedito a algunas regiones de Latinoamérica y también tenemos acciones que nos permiten lograr que efectivamente Colombia tenga unas ventajas frente a Estados Unidos. Con todo esto que quiero decir que Colombia hoy en día está compitiendo un tú a tú dentro de las oportunidades que se presentan con esta reforma tributaria establecida en Estados Unidos. Pero al mismo tiempo tenemos que decir y ser muy claros en que una parte importante de nuestras inversiones viene de Estados Unidos y algunas empresas estadounidenses sí van a pensar en cómo se puede lograr una reinversión dentro de su mercado o cómo pueden fortalecer el negocio de su mercado antes de hacer una inversión en otro país o que incluya a Colombia. Acá una precisión, ¿cuántas empresas estadounidenses hay trabajando actualmente en Colombia? Dentro de la Cámara hemos hecho un ejercicio importante y es la validación de todas las empresas que están instaladas en el país, ya sean empresas que sean de manufactura, industria, servicios, ventas. Y en este momento estamos en más de 520 empresas que están instaladas en Colombia, que son estadounidenses. Es un ejercicio que seguimos trabajando, los sectores son muy variados y eso nos alegra mucho porque parte del ejercicio es que existe una diversificación de la inversión extranjera y se está logrando con un uso comercial que es prioritario para Colombia como en Estados Unidos. ¿Y tienen alguna cuenta de cuántos empleos generan estas 520 empresas? Eso ha sido más difícil, no tenemos una cifra exacta y no quisiera dar una cifra que no fuera con exactitud, pero sí sabemos que hay un número de empleos importantes dentro del país que parte de las empresas americanas. La siguiente pregunta la tiene César Rodríguez que es periodista de la sección de Ocio. ¿Cuáles son los principales sectores en los que invierte Estados Unidos en el país y en caso de tener el número, ¿de cuánto estamos hablando? No tengo específicamente el número, la inversión del año pasado fue más de 2 mil millones, pero Estados Unidos si uno lo pone en acumulación es el principal socio comercial también de Colombia en inversión. Los sectores varían, como mencionaba ahorita, es bastante diversificado, tiene industria, comercio, servicios, servicios financieros, o sea tenemos un portafolio de inversión bastante diversificado por parte de las empresas americanas. Doctor Aracutir, ¿y uno por qué no ve a los constructores estadounidenses en los grandes proyectos de infraestructura de Colombia? Las empresas estadounidenses tienen que cumplir con unas normas y regulaciones muy específicas que efectivamente en el momento que no las cumplan van a incurrir en un tema, un problema en su propio, en Estados Unidos. Parte del ejercicio es que dentro de las acciones, de las concesiones y licitaciones que se han hecho, hay unas pertinencias que no aplican a esas normas y regulaciones que se tienen por parte de Estados Unidos y en eso pues obviamente ha limitado el acceso de las empresas americanas a participar. ¿Y los bancos estadounidenses están interesados en estos proyectos? Uno podría determinar que sí, porque efectivamente hay empresas americanas que han invertido y efectivamente esa es una oportunidad importante de inversión en un país donde está siendo un proceso de cambio y transformación de infraestructura de una forma contundente, expedita y donde ya se están viendo los resultados. La siguiente pregunta la tiene Lina Guevara que expresa la sección de empresas. El presidente Trump anunció que iba a visitar Colombia tras el cierre de la Cumbre de las Américas. ¿Cuál es la expectativa con esa visita y cuáles deberían ser los temas de esa agenda? Esa es una noticia muy positiva para el país. Que el presidente Trump decida después de visitar Perú, venga a Colombia como principal país que visita de Latinoamérica, pues es una gran noticia y eso demuestra que efectivamente la relación Colombia-Estados Unidos está en su mejor momento y donde efectivamente también demuestra que hay diferentes temas en los cuales se va a trabajar o se debería trabajar. Acordémonos que al inicio de esta conversación les mencionaba que la relación Colombia-Estados Unidos es una relación que abarca muchos temas. Abarca temas geopolíticos, abarca temas sociales, abarca temas de cooperación, tema económico, comercial, educación, o sea, emprendimiento. O sea, hay varios temas en los cuales que seguramente se van a tocar en una agenda bilateral Colombia-Estados Unidos y donde ojalá podamos empezar a hablar de estos nuevos temas más allá de la conversación de cultivos ilícitos. Doctora, ahorita usted mencionó la palabra emprendimiento. ¿Ustedes desde la Cámara cómo están ayudando a los emprendedores colombianos a acceder al mercado estadounidense? En varias formas. La primera es una alianza muy de la mano con la Embajada de Estados Unidos. Hace 15 días lanzamos un programa donde estamos apoyando en conjunto con la Embajada 15 emprendedores colombianos con mentoría, con todo el proceso de conocimiento, con el proceso de desarrollo, con el proceso también de acceso a la financiación para lograr generar ese emprendimiento que Estados Unidos ha generado de una forma muy importante. Segundo, estamos trabajando adicionalmente en crear una línea de trabajo específica para emprendedores. En la Cámara hoy en día tenemos un número variado de empresas y afiliados, pero estamos buscando que dentro de esto tengamos una participación importante de emprendimiento y por eso estamos creando una línea nueva que incluya todo el tema de innovación, tecnología y dentro de ese proceso acceso al financiamiento que son las necesidades prioritarias de un emprendedor. Y usted también hablaba del tema de educación. ¿Cómo está el intercambio educativo entre Colombia y Estados Unidos? Una de las... El otro día hablando con una persona, me comentaba una de las grandes limitaciones que se tiene en todo el proceso de conocimiento de la innovación, tecnología, las normas, regulaciones, las políticas que establece Estados Unidos, es que en Colombia, y eso es un punto que estamos mirando cómo lo validamos, en Colombia la gran mayoría de las personas estudian más en Europa que en Estados Unidos. Entonces creo que ahí hay una oportunidad importante si bien hay una cooperación educativa entre Colombia y Estados Unidos donde podemos nosotros ayudar para que cada vez más haya personas que estudien en Estados Unidos, que conozcan las normas y regulaciones, que conozcan los procedimientos, que vivan la experiencia americana para que eso pueda ser aplicado aún más a Colombia de los procesos para poder tener y fortalecer esa relación binacional. Entonces ahí hay un punto importante y es cómo nosotros podemos lograr que no solamente se dé un intercambio, sino que se dé un proceso de educación entre Colombia y Estados Unidos aún más fuerte. Yo creería que el primer obstáculo es el idioma y eso tiene que ver con el fortalecimiento del bilingüismo a nivel nacional. Necesitamos un fortalecimiento del idioma inglés en Colombia y pues eso hace que efectivamente muchos de los estudiantes que puedan llegar a Estados Unidos no lo hagan pues porque hay una limitación en el idioma. Y pegado a ese tema de la educación, ¿los empresarios estadounidenses están encontrando en Colombia el talento que necesitan cuando vienen a poner sus empresas y sus inversiones? Sí, están encontrando el talento, pero también hay que entender que se ha venido evolucionando la necesidad de requerimiento que tiene la nueva industria. Cuando hablo de la nueva industria, es la industria que está relacionada con la 4G y todo el proceso de tecnología e innovación. Ahí es donde, digo, necesitamos establecer una nueva agenda o subirle el nivel a ese grupo de temas de cómo nosotros logramos generar una cooperación en tecnología e innovación, en capacitación del recurso humano. Las tecnologías y las nuevas industrias que están entrando a ser parte del desarrollo económico requiere de un recurso humano con una capacitación diferente que efectivamente Colombia tiene que entrar en ese proceso y Estados Unidos puede ser un aliado importante para lograrlo. Vamos a entrar al último bloque de preguntas sobre turismo. La siguiente la tiene Laura Bolaños, pero ahí está la sección de finanzas. Por acá. El Comité de Turismo de Amsham fomenta la exportación del tema de servicios de salud y bienestar. ¿Tienen de pronto la cuenta de cuántos estadounidenses visitan el país por estos motivos? A la fecha no podemos tener una desagregación de cada uno de los rubros turísticos a los cuales Colombia recibe turistas a nivel internacional. Lo que sí es cierto es que tenemos un incremento del 6% en el número de turistas que llegan a Colombia de Estados Unidos. Son más de 528 mil turistas americanos que están entrando a Colombia anualmente y se espera un crecimiento constante en este año. Y también sabemos que un número importante o una tendencia importante dentro del proceso de nuevos turistas americanos están los millennials. ¿Qué buscan los millennials? Buscan efectivamente temas que estén relacionados acorde con el medio ambiente, temas que estén relacionados con la experiencia ecoturística y naturaleza, temas que estén relacionados también con bienestar, y adicionalmente están buscando temas o la facilidad de la tecnología para ser utilizada. Los millennials están acostumbrados, y pues ustedes son parte de ese grupo, yo me incluyo, que estamos buscando cada vez que viajamos respuestas rápidas, con información veraz, que nos permita tomar decisiones inmediatas. Y eso es parte del ejercicio de lo que tenemos que construir también dentro de las oportunidades para poder entregar a nuestros afiliados. Hoy en día una de las grandes necesidades es la tecnología y la innovación para lograr una mayor productividad. Y dentro del sector turismo también existe esa necesidad. Entonces, ¿cómo nosotros logramos a través de una cooperación, un trabajo conjunto con Estados Unidos que ha sido líder dentro de este proceso, lograr establecer turistas más pertinentes y que efectivamente logre atraer un mayor número de turistas a Colombia y que le deje más recursos económicos al país? ¿Hay alguna cuenta de cuánto deja un turista estadounidense al país? Eso varía mucho dependiendo del tipo de turismo que se haga, pero uno podría establecer que puede ir entre 80 y 120 dólares al día, pero si vamos a niveles, a temas como avistamiento de aves, temas más relacionados con experiencias específicas, puede llegar hasta 300 dólares al día. O sea que varía mucho del tipo de turista y el tipo de producto de experiencia turística que se va a desarrollar. ¿Los empresarios del sector turístico sí están entendiendo este cambio en su cliente? Mucho. Bueno, ustedes pueden ver que Colombia ha dado un salto enorme en el proceso turístico, en su evolución turística, no solamente en el número de turistas, que sobrepasamos la meta establecida y adicionalmente estamos creciendo por encima del promedio mundial, sino que también se ha hecho un esfuerzo enorme en inversión en infraestructura por parte del gobierno nacional, se ha hecho también un esfuerzo importante por parte de la inversión extranjera, hemos tenido un crecimiento en la inversión en turismo, más del 700% de inversión extranjera en Colombia en los últimos desde 2010 hasta la fecha, y eso da una connotación efectiva y real del cambio y la evolución que están viendo los empresarios dentro del país. Adicionalmente, si ustedes miran el travel warning de Estados Unidos, que fue mal leído, es una connotación muy positiva, porque Colombia nunca había estado en un grupo de países que la directriz del gobierno de Estados Unidos dijera vayan y tengan precaución en unos destinos específicos. Nunca habíamos categorizado dentro de esa estructura o dentro de ese nivel. Hoy en día Colombia está categorizada dentro de ese nivel, lo que efectivamente permite connotar que cada vez más se está viendo que Colombia ha evolucionado, que hay una oportunidad turística enorme en el país, hay mucho por desarrollar y eso lleva a muchas oportunidades. Doctora Lacotir, ¿y el endurecimiento de las medidas migratorias de Estados Unidos cómo ha afectado Colombia? Hay que entender la política de Estados Unidos en cada uno de sus niveles. Cuando uno habla de la política comercial de Estados Unidos, hay unos ajustes, por supuesto, están buscando, como bien ha dicho el presidente Trump, primero América, y eso quiere decir una cancha de juego equilibrada. Lo mismo sucede con las diferentes políticas que se están desarrollando. En el tema migratorio ha sido muy claro, pienso yo, que ha establecido una política donde está relacionada con ciertos países donde Colombia no está incluida, lo que quiere decir que en este momento Colombia pues obviamente sigue con su misma política migratoria, no hay un cambio, y por el contrario, Estados Unidos ve a Colombia como una de las oportunidades donde se puede incrementar el turismo de Colombia hacia Estados Unidos y por lo tanto se ve reflejado también dentro del trago boni y se ve también cómo está la política cuando vemos todas estas implicaciones. A propósito, ¿ha aumentado el número de colombianos que van a hacer turismo a Estados Unidos? Sí ha aumentado en diferentes periodos del año pasado, hay que decir que hubo un decrecimiento por un malentendido de la política migratoria de Estados Unidos, entonces se entendió que podría llegar a afectar a Colombia los cambios establecidos, pero hoy en día ya se puede ver que se ha dado ese proceso de capacitación para conocer que efectivamente la política continúa siendo igual a como ha venido desarrollándose y de hecho hay unas oportunidades, la embajada de Estados Unidos ha venido trabajando muy fuertemente para generar mayores oportunidades y hoy los colombianos están siendo invitados a que puedan tener el global entry, que es un procedimiento que es un fast track para la llegada de las personas, los empresarios colombianos a Estados Unidos, donde van a poder no tener el acceso a través de una persona o un agente que le pida su pasaporte, sino sencillamente pone su pasaporte y sigue derecho y eso también es una connotación de que Colombia ha avanzado mucho. Más o menos ¿cuántos colombianos van a Estados Unidos al año? Son más de un millón... algo. Y la última, acá me la pasan de redes, si la tasa de cambio promedio de los primeros tres meses del año ha sido más o menos 2.900, ¿eso resulta favorable o desfavorable para los negocios entre Colombia y Estados Unidos? Mire, yo creo que aquí tenemos que hacer es un llamado a todos los empresarios, emprendedores y a todos los colombianos a que seamos exportadores, no por tasa de cambio, sino porque tenemos productos que tienen oportunidades a nivel internacional. Nosotros no podemos seguir pensando en una tasa de cambio para determinar si somos exportadores o no somos exportadores. Tenemos que ser exportadores porque hay una oportunidad. La exportación quiere decir un equilibrio del riesgo para lograr un crecimiento constante de la empresa. Y en eso Colombia ha estado muy fuertemente alineado a buscar nuevos mercados para poder incrementar esas oportunidades y reducir el riesgo de las compañías colombianas en que solamente tengan el mercado nacional. Parte del ejercicio es también que tengamos productos que puedan entrar a los mercados de acuerdo a las necesidades de los mercados. Por eso el llamado a trabajar de la mano con la Cámara Colomboamericana para lograr generar un proceso que dé buenas prácticas, conocimiento, ayuda en todo el camino para lograr valor agregado, tecnología e innovación, con una cooperación en conjunto con Estados Unidos, el lograr poner temas nuevos que nos permitan a nosotros tener un mejor relacionamiento que también incluya en ese proceso mejores oportunidades de exportación. Bueno, esto ha sido todo en este Insight LR. Muchas gracias a la sala de redacción y a todas las personas que nos siguieron por redes sociales y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Yo le quiero dar la gracia a todos ustedes y espero que nos acompañen en el foro el próximo 22 de marzo, que vamos a tener muchos temas de interés coyunturales y Estados Unidos, y una de las gran preguntas es si estamos preparados para enfrentar una coyuntura internacional que se está dando a nivel mundial de incertidumbre por líneas proteccionistas, líneas de libre cambio, donde Colombia encaja, cómo Colombia se debe de preparar, cómo deben de ser esas adaptaciones, cómo las debemos de asimilar y dónde están las oportunidades. Muchas gracias. Gracias. Gracias.